Como con cualquier pieza se tiene que revisar detenidamente, ver compás por compás, sistema por sistema, solfearla varias veces con metrónomo para ver qué nos vamos a encontrar en el camino. Revisamos la primera hoja del primer movimiento que es el alegro. La parte del segundo violín inicia igual que el primero. Y ya después viene un acompañamiento. Esta figura con dos rayas en la plica. Esto lo podemos entender como si fuera a ser dieciséisavo. La negra sería hacer cuatro dieciséisavos y la blanca dos veces. Entonces acá sería cuatro dieciséisavos en total. Cuatro en estos compases. Después tenemos apoyaturas aquí. Y llegamos a esta parte con el esforzando y trino con treinta y dosavos que puede ser un poco difícil. La de acá abajo es lo misma. La figura otra vez de las dos rayas en la plica. Después dobles cuerdas. Aquí hay que tener cuidado con la afinación. Luego llegamos a esta parte con los tresillos de dieciséisavo. Después tenemos corcheas. Todo esto se hace con espicato y va junto con la viola. Abajo también sigue el espicato. Y ya en la parte final puede ser un poco difícil porque cambia de posición. Y hay bastantes trenas. Ok, entonces vamos desde el inicio. La entrada es muy importante. Tiene que salir muy segura. La afinación, el cambio de posición que viene ahí. Hay que estarlo practicando bastante. Entonces, empezamos por el primer acorde. Re, si, sol. Chegamos bien la afinación y lo podemos hacer varias veces, ese acorde, para verificar que la cuerda re se quede sonando. Como pueden oír, ahí está la cuerda re. Y, pues ya continuamos. En la partitura marqué que podemos hacer un martele. Un tipo, sí, un poquito de martele. Es ahí el cambio de posición. Y continuamos. Y ya viene la parte de los dieciséisavos. Es doble cuerda. Y ya viene la parte de los dieciséisavos. Es doble cuerda. Es doble cuerda. Esa parte lo pueden hacer con sautille, como lo acabo de hacer. O un detaché rápido. Continuamos. Y ya viene la parte de los dieciséisavos. y luego el trino que el trino es si, do, si ahí nos ayudamos mucho del metrónomo para que sea el tiempo de la blanca y luego el otro para el trino lo pueden hacer doble continuamos ahí esa parte hay que tener bien en cuenta el crescendo para llegar a forte así dándole el máximo y luego brinca a las dobles cuerdas que vienen en forma de sincopa tan 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 re fa lo viene en la parte del tam y la parte del spiccato que va junto con la viola entonces si lo están haciendo con un cuarteto escuchen bien a la viola que va igualito que el segundo violín luego doble escuelar y ahí viene la parte que puede ser difícil donde va la cambio de posición entonces para que nos pueda salir bien hay que estudiarlo muy bien por separado ahí es donde hace cambio de posición es re re y el trino mi fa lo pueden hacer doble como en el otro y luego baja y lo mismo aquí fíjense bien en las ligaduras para que no vayan a estar cambiando de arco ya para finalizar y bueno así es como trato de estudiar esta primera página de la serenata nos estamos viendo en el siguiente video para revisar la segunda página hasta luego